Voy a cambiar, voy a insistir, voy a pelear, voy a seguir Yo necesito tu amor, tu amor me salva y me sirve Yo necesito tu amor, cada día un poco más Yo tengo el vicio de dejarme llevar, de poner mi cabeza en Marte Tengo prejuicios que no puedo sacar, tengo un cuerpo que quiere amarte Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor Dentro del mal, cerca del fin, cerca de vos, dentro de mí Yo necesito tu amor, tu amor me salva y me sirve Yo necesito tu amor, cada día un poco más No tengo a nadie que yo quiera escuchar, mi pasión es para abrigarme No tengo máscara, no tengo disfraz, mi señal es para guiarme Al menos soy, al menos soy No tengo que decirte, lo que quiero decir Yo necesito tu amor, cada día un poco más No tengo que decirte, lo que quiero decir No tengo que decirte, lo que quiero decir No tengo que decirte, lo que quiero decir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.